Un total de 30 autobuses retenidos por estudiantes de la normal de Charán, los cuales fueron secuestrados en diferentes puntos del estado, por lo que ya han puesto las denuncias correspondientes, aseguró Arcadio Méndez Hurtado, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo. Méndez Hurtado manifiesta su preocupación de que ante un enfrentamiento de estudiantes contra policías, las unidades secuestradas resulten dañadas. Siguen, son cerca de 30 unidades que están ahí por los normalistas de Charán, y bueno, hasta ahorita no se han tomado medidas por parte de la autoridad, pero tampoco queremos que se vaya a violentar y por un golpe o algo que suceda, se nos venga a igualar el estado de Michoacán con Oaxaca. Arcadio Méndez anunció que no se ha considerado detener las corridas de autobuses, ya que esto implicaría una afectación a los usuarios, aunque detalló que en caso de bloqueos carreteros se deberá priorizar la seguridad de los usuarios. Nos queman una unidad o sucede algo, pues vale mucho dinero, preferible que estén cinco o seis días detenidas a que no las vayan a quemar. Todavía seguimos pagando unidades que nos quemaron en tiripetío. Pues si nos bloquean las carreteras, sí, si no le damos la vuelta por algún lado y seguimos trabajando. Nosotros nos debemos al pasaje y tampoco nos vamos a asustar con los estudiantes. Las movilizaciones de normalistas en todo el estado exigen la entrega de plazas automáticas, además de que se manifiestan en contra de la reforma educativa y en apoyo a la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.